Mi nombre es Dayanis Machado, tengo 25 años, soy cubana. Y decido operarme porque quiero cambiar completamente mi imagen después de mis dos embarazos. Hola, mi nombre es Alex Urbano, más conocido como Cubu Urbano Noticias. Señor, ey, es pero, es pero. Mira esto como cambió, yo sin saberlo, le dio el botón que no era. Oye, mis señores y señores, bienvenidos, saludos, buenas noches, estamos en vivo. Estoy aquí acompañando a Ari, mi esposa, en este proceso que se ha metido a detective, ha investigado todas las clínicas, todo y al final terminamos, bueno, como ven, con My Cosmetic Surgery. Decido venir a My Cosmetic Surgery porque tengo muchas amigas y muchas personas alrededor mío que me han dicho, en esta clínica hay muy buenos doctores, hay doctores especializados en combo, y te vas a sentir muy cómoda. Decido escoger al Dr. Jeffy Lagrasso porque me han dicho que él es el especialista en combo. Cuando digo combo, me refiero a una liposucción con transfer y aumento de seno. Cuando ella me dijo que quería operarse, yo lo primero que pensé fue, la recuperación, cuánto tiempo es. Porque tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo videos, chismes, lo que a ustedes les gusta y noticias y todas esas cosas. Hablar con Alex, con mi esposo, eso fue una tarea. Imagínense, tener dos niños en casa, siendo el influencer, decirle yo que me quiero operar, que llevo una recuperación. Imagínense la cara de Alex. Entonces ella me dijo, tienes que cuidar a los niños, no hay de otra. Pero bueno, vamos a hacer un sacrificio porque yo sé que ella quiere lucir mejor. Escojo a My Cosmetic Surgery, llego mediante las redes sociales a ellos, decido contactar a varias mujeres que como yo han sentido inseguridades y decido buscar testimonios reales. Desde que yo estaba en Cuba conocí a My Cosmetic Surgery y mi sueño era un día pasar por ahí. La vida me cambió, pasar por My Cosmetic Surgery ha sido un sueño cumplido. Confío plenamente en My Cosmetic Surgery, yo cumplí mi sueño, tú también puedes cumplir el estudio. Logré contactar con Gaby Díaz, yo soy seguidora de ella. Vi que escogió a My Cosmetic Surgery y al Dr. Jeffrey, que es con el doctor que yo quiero hacer mi procedimiento. Y aquí estoy esperando a Gabriela, que ella me va a contar acerca de su lipocontránfer, que ya yo creo que ya, ahora sí. Mira, ahí llegó. Hola, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, qué bonita. Gracias por venir. Vámonos para allá adentro que está yo vinando y nos vamos a mojar. Oye, qué cuerpazo. Sí, gracias a My Cosmetic. Yo te sigo en las redes sociales y he visto tu historia desde que te querías operar desde que estabas en Cuba, que veías los comerciales de My Cosmetic. Toca la coincidencia que yo igual me voy a hacer una lipocontránfer y tú te la hiciste con el mismo doctor, con Jeffrey. Yo me operé y pesaba 168 libras y salí del salón pesando 150. Oh my God. Este proceso de investigación ha sido bastante largo. La he tenido que llevar a conocerle. Parezco un Uber. Estoy de detective. Guantan, yo, espérate. Espérate, se me fue completamente, con el lío del Uber se me fue. Espérate, se me fue.